El miércoles 14 de diciembre en el auditorio de nuestra universidad se realizó la primera entrega de diplomas cohorte 2016 del Bachillerato para Adultos UNAJ, que depende del Centro de Política y Territorio. El acto contó con la presencia del rector licenciado Ernesto Villanueva. Particularmente este año fue muy complicado porque hubo un retraso de un montón de meses, más de 7 meses en el envío de los fondos y a pesar de ello todo el mundo que está dentro de Delfines siguió. Se siguieron dando clases y se atravesó una situación conflictiva, dura, injusta. A pesar de eso llegamos a buen puerto y tenemos nuestra primera corte. Así que estamos súper felices. En 2011 la universidad llevó adelante el programa FINES acompañando el trabajo que habían encarado los trabajadores no docentes para ayudar a la titulación de nuestros propios compañeros. En el año 2013, a partir de esa experiencia, trabajamos junto con el Ministerio de Educación la necesidad de pensar un bachillerato especial en donde las universidades pudiéramos poner nuestra impronta para tratar de acompañar y mejorar lo que se venía haciendo a nivel nacional con el programa. Así es que junto a otras tres universidades desarrollamos unos planes de estudios especiales, tuvimos una discusión bien interesante acerca de las formas de evaluación que van a tener estos bachilleratos, fortalecimos el plantel docente para acompañar este proyecto y el plantel de tutores que acompañaban también a los estudiantes. Bueno, este proyecto nació en el 2013 como una idea un poco alocada de pensar qué podía ofrecer la universidad para la cantidad de jóvenes y de adultos que necesitaban terminar su secundario, que venían a averiguar para ver si podían inscribirse en la universidad o si podían tener algún plan de terminalidad para ellos. Y bueno, empezamos a pensar y a soñar el bachillerato para adultos y se fueron sumando docentes, se fueron sumando la coordinadora. Bueno, fuimos armando un equipo y la verdad que la primera vez que hicimos la inscripción, casi sin hacer propaganda, sin difundirlo demasiado, el primer año teníamos más de 300 alumnos y el segundo año se inscribieron casi 700. El proyecto del bachillerato para adultos nace de una necesidad propia del territorio, de tener una gran porción de la población, de no haber terminado los estudios secundarios, con una ley de educación secundaria que es obligatoria y nace de la mano de transformar y modificar la propuesta de fines que había en el distrito al interior de la universidad. Tenía postergado esto hace muchos años, desde los 20 años, circunstancia de la vida, trabajo, trabajo informal y qué sé yo, no me posibilitaron tener la tranquilidad como para poder retomar los estudios, si bien siempre estudié en forma autodidacta, en mi caso al menos, nada, y fue una decisión que tomé. Y bueno, después a mitad de año me quedé sin trabajo, pero remé hasta el final y llegué, llegué acá. Y nada, y a los chicos que la educación es lo que te abre la puerta, te hace salir de donde estás y siempre abre una puerta y hace algo mejor. Y todos pueden estudiar, nadie es burro, nadie, es una cuestión de ponerle ganas. Todos pueden estudiar. Nos dieron la posibilidad a los horarios, cursé estando embarazada y la posibilidad que me dieron poderlos traer también. Y nada, que todo se puede, que nada, hay que dejar, hay que terminar y cerrar la etapa que cada uno lleva en su vida.